La justicia por mano propia, la violencia contra las mujeres, lo que viven seis de cada diez mujeres en nuestro país en un solo video. Es que son situaciones lamentables que siguen y siguen y siguen pasando y no paran. Que ocurren y que enojan, por eso estos dos hombres tuvieron lo que podíamos decir sumerecido. Dos hombres estuvieron a punto de este coraje. Sí, qué coraje, qué coraje, pobre mujer. O sea, ella iba caminando como si nada y el otro ahí moleste y moleste y moleste. Y notas el nerviosismo en la mujer y notas también la intención en el hombre. Sí, claro. Y son videos que se hacen a diario en la República Mexicana. Esto es un caso que sucedió en Chiapas, pero que acontece a diario en la República Mexicana. Al otro supuesto acosador, al de Chamula, no solo lo golpearon. Testigos aseguraron que los acosadores acaben en la cárcel y no regresan a las calles a seguir haciendo lo que hacen una y otra vez. Y que nos quede claro, esto es la vida real. Y una cosa es lo que pasa en las redes sociales y lo que se puede exhibir a este tipo de hombres. Pero otra muy distinta, lo que pueden hacer las leyes. Y si no hay denuncia, no se puede proceder. Son las denuncias en plataformas digitales como la que le comentamos hace algunos días aquí entre nos. ¿Se acuerda de la historia de la niña Nicole? Esta niñita de siete años que fue robada en Tizayuca, Hidalgo. Bueno, le tenemos que informar que por desgracia ya la encontraron, pero la encontraron muerta. Más de una semana duró esta búsqueda y solo una persona, una persona ha sido detenida. El dolor de sus familiares los ha llevado a exigir justicia y que se esclarezcan las causas de su muerte. Y es que de la persona detenida no se sabe más que sus iniciales y que ya fue vinculado a proceso, pero nada más. Esta es la historia. Una imagen, un hombre de la tercera edad llegó a vacunarse en una carriola para bebé que le fue a... Y las buenas no paran. Por otro lado, las autoridades sanitarias ya le dieron luz verde al Remdesivir. Vamos a una pausa, mi querido Juanma. Así es, pero al volver no se vaya porque sabe cuáles son los volcanes más... En marzo, el volcán Pacaya lanzó material incandescente a una distancia de 250 metros. Hubo ese país. Ahora vamos hasta el coloso que tiene el lago de lava más grande y activo del mundo. Se trata del volcán Mirago. ¿Tanta actividad volcánica es peligrosa, riesgosa para nosotros o se trata de algo común y corriente que acontece a diario? Claro, y como lo decía Otto, para responder a estas preguntas nos va a acompañar el doctor Robin Campeón. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana, Robin. Pregunta, ¿cuántos tipos de volcanes hay y cómo se puede predecir, cuando se puede predecir o no, si hay una erupción de un volcán? Pues digamos, para ser sencillo, hay como los volcanes compuestos. Y si nos lo permite, sigamos en constante comunicación. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Robin Campeón. Oye, impresionante, yo no sabía todas esas cosas de los volcanes. Impresionante, entonces, sí, son necesarios para que haya vida en nuestro planeta. Impresionante, y con eso nos vamos a una pausa. Pero al volver, imagina poder irse a cualquiera. En hechos aquí entre nos, ¿ha escuchado hablar sobre los nómadas modernos? Pues a ellos les resulta más fácil llevar su casa a donde se les antoje, que conseguir un terreno para toda la vida. Le hablamos de cientos de extranjeros que viven en México a bordo de sus casas rodantes. Aquí la historia. Parte de la reapertura del gobierno capitalino, muévete en bici, ya paseo de la reforma, habilitado para que las personas disfruten del sol sobre esta importante arteria vial. Dato interesante, 53,376 personas acudieron para que vean que era necesario respirar. Sí, no, eso está buenísimo. Yo siempre he sido fan todos los domingos, iba, pero en patines. Y amenazas el próximo fin estaría pasando la reforma. Y yo te reto a que tú también vayas conmigo porque ya dijiste que nunca he sido. Y agregando ese dato, 1.3 millones de personas viajaron este viernes pasado, que es la primera vez que se registra un repunte de activación económica desde que inició este encierro. Cosas buenas. Así empieza la reactivación económica en nuestro país. ¿A qué nos vamos? Nos vamos a una pausa, pero al regresar le vamos a bajar un poquito al tono. También dijo en el comunicado, él comienza a disfrutar esta vida eterna para interpretar las mejores notas celestiales. Y bueno, otro representante de la música de México que también murió es Arturo Castro, el fundador del icónico grupo de los hermanos. A don Arturo, unos momentos más. Qué talento, tenía 10 años cuando formó su primer grupo, Los Panchitos, y dirigía a sus hermanos de 9 y 7. No, estaba bravo. Que descansen en paz. Pero sí, hay que celebrar su vida. Así es. Con la música. Es inicio de semana lunes. ¡Que venga! ¡Que venga la luna!